Y la primera información tiene que ver con Marcela y Felipe Noble Herrera, que finalmente hoy estuvieron, se hicieron presentes en el Banco Nacional de Datos Genéticos justamente para someterse a la extracción de las muestras. Luego de permanecer casi 12 horas en el Hospital Durán, los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín se retiraron de la institución tras entregar muestras de sangre, saliva y pelo a fin de establecer su ADN y cotejarlos con los patrones biológicos del Banco Nacional de Datos Genéticos en la causa que ya lleva 10 años de tramitación judicial. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que el miércoles último puso fecha a la extracción, deberá resolver de qué manera se hará el entrecruzamiento de las muestras de ADN de Felipe y de Marcela con las depositadas en el Banco Genético por familiares que buscan a hijos de detenidos desaparecidos. La magistrada tiene que decidir si las compara con la totalidad de las depositadas por familiares que buscan a hijos de desaparecidos, o si limita temporalmente el cotejo dentro de los plazos en que se realizaron los trámites de guarda de los noble herrera. ¿Cómo estableció la Cámara de Casación en una resolución apelada por la querella? Todas estas interrogantes estaremos, por supuesto, en condiciones de establecerlos a medida que avance la próxima semana. Esto decía uno de los abogados querellantes, hace instantes, el doctor Pablo Yolta. Así que la lucha de más de una década, de las abuelas, de las familias querellantes, de la familia Lanuscu en particular, hacen que hoy para nosotros este sea un día histórico, reitero, en lo que ha sido el reclamo de las abuelas. Y creo que hoy Marcela y Felipe también para ellos. Es un día histórico porque es el día del inicio del recorrido para llegar a la verdad de su origen y su identidad. Pablo, ¿por qué pidieron que retiraran un perito de tu careza? No, nosotros presentamos un aperito, la doctora Mariana Herrera. Por supuesto, el abogado de Ernestina de Noble, como siempre, frente a nuestras peticiones, se opuso, sin dar fundamentos. No entendemos por qué no querían que el aperito de la familia Lanuscu controlara la pericia. Dimos nuestros argumentos en ese sentido, de que no había agravios, no había razón para negarse. Y la jueza nos dio la razón. Dijo que el aperito quedaba designada, quedaba nombrada y va a empezar a actuar. Ya empezó a actuar hoy y empieza a actuar a partir del lunes en la obtención del patrón genético, el mapa genético de Marcela y Felipe. En una semana suponemos que va a estar el patrón genético, el mapa genético de Marcela y Felipe. posiblemente el jueves o viernes ya se tenga. Después falta la tercera y última etapa, la de hoy fue la primera, que es la extracción de sangre y saliva. La segunda es la obtención del patrón genético y la tercera es la comparación con las muestras que hoy están en el banco de datos genéticos. Habrá una cuarta etapa por ahí, si es que da negativo. Esa cuarta etapa será la comparación con las familias que más adelante, en un mes, dos meses, un año, diez años si hace falta, se tengan que comparar los ADN con los de Marcela y Felipe.